Hola a todos, soy Juanber y yo os voy a enseñar a hacer una base de TechHouse. Lo primero que tenemos que hacer es poner el tempo de nuestra canción en el tempo de las canciones de TechHouse. Las canciones de TechHouse están entre los 120 y los 128 BPMs. En este tutorial voy a usar 125. Lo primero que vamos a hacer es abrir el browser y buscar samples para nuestra canción de TechHouse. Yo voy a usar un kick de un sample pack que se llama Juanber House Kicks, que es un sample pack que he recopilado yo distintos sonidos relacionados con el house. Así que vamos a usar alguno de estos. Este está bastante bien, aunque quizás muy agresivo, así que lo voy a cortar un poco. Aquí veis esta herramienta, se pone out. Cuando giramos un poco la ruedita se corta el kick para que suene menos largo y menos agresivo. Así que vamos a pegar este kick durante los cuatro primeros compases hasta aquí. Y ahora vamos a buscar un clap. Vamos a buscar un clap que sea bastante suave porque lo que va a predominar en esta base es el kick. Si necesitamos un clap que sea suave, en caso de no tener un clap suave podemos usar un clap que sea más fuerte, pero con el volumen más bajo. Esto puede quedar bien. Vamos a probar. Vale, este clap es demasiado corto quizás, así que vamos a buscar uno distinto. Este está bastante bien, voy a cortarle un poco con out en esta herramienta y vamos a bajar el volumen porque está un poco alto. El clap lo vamos a poner en el segundo y el cuarto kick. Como veis, primero, segundo, aquí va un clap. Tercero, cuarto, aquí va un clap en todos. Ahora lo que vamos a hacer es crear un ritmo con los hi-hats. Así que vamos a buscar diferentes samples de hi-hats. Vamos a buscar open hi-hats. Y close hi-hats. Yo voy a elegir dos close hi-hats, dos hi-hats cerrados y un hi-hat abierto. Como veis ya los tengo abiertos, dos cerrados. También voy a buscar un shaker. Este está bastante bien. Lo que vamos a hacer con el open hi-hats es ponerlo de esta forma. Como veis, dejamos dos y ponemos uno. Dejamos dos y ponemos uno. Cada vez que empiece, dejamos dos y ponemos uno. Y hacemos esto en los cuatro compases. Lo mismo con el shaker. Vamos a ponerlo a la vez para que suenen juntos. Vamos a ajustar un poco los volúmenes. Y ahora vamos a hacer un pequeño ritmo con los hi-hats cerrados. Vamos a escoger uno. Vamos a bajar un poco el volumen porque los hi-hats cerrados tienen que escucharse menos que los otros. Menos que el hi-hat abierto y que el shaker. Así que vamos a hacer algún ritmo así. Ok, vamos a hacer este ritmo con el otro hi-hat mejor. Y ahora vamos a usar este otro hi-hat para hacer un ritmo distinto. No pongáis el mismo nota en el hi-hat cerrado primero que en el segundo. Tenemos dos para que haya más variación. Así que vamos a ponerlo en distinto sitio que el otro. Vamos a poner esto a la vez que el kick y el clap. Y vamos a ver cómo suena y si algo no suena bien o vamos a hacerle alguna variación. Yo os recomiendo que hagáis siempre el patrón de los hi-hats escuchando a la vez el kick y el clap. Porque como veis esto solo, perdón, esta parte de los hi-hats sola suena un poco mal pero cuando lo añadimos, cuando le agregamos el kick y el clap suena bastante mejor. Se nota que no es un patrón malo. Así más o menos ya estaría hecho. Aunque podemos añadirle alguna percusión. Yo voy a elegir alguna percusión de por aquí. Una percusión que sea como esta por ejemplo, que es muy débil. Que no sea algo muy fuerte porque si no arruinamos la canción. Es decir, se desvía la tracción. Que no sea algo muy fuerte porque si no arruinamos la canción. Lo que podemos hacer con esta percusión es panearla. Es decir, usar el panning aquí en el piano roll. Hacemos clic aquí, note pan. Y se nos abre esta pestaña en la que podemos cambiar por qué oreja se escucha. La percusión, en caso de estar con auriculares, con audífonos. Si estáis con altavoces sería el lado del altavoz en el que suena. Como veis, vamos a escuchar esto solo. La percusión para que entendáis lo que estoy explicando. Como veis, tal y como lo he programado aquí, suena por un lado o por el otro. Vamos a ponerlo junto a los hi-hats. Y vamos a escuchar todo junto. Por ahora está bastante bien. Lo que vamos a hacer ahora es añadir cada uno de los elementos de nuestra base al mixer. Para ponerle algún efecto y que suene mejor. Así que vamos a ir añadiendo cada uno de nuestros sonidos al mixer. Y vamos a poder añadirle algún efecto. Voy a añadirle un pequeño reverb al clap. Un reverb cerrado. Así. Vamos a añadirle otro reverb a nuestra percusión. En la percusión un poco más abierto que en el clap. En los hi-hats también. Perdón, este es el snare. En este sí. En el hi-hats también otro reverb. Un poco más cerrado. Tenéis que tener en cuenta que el shaker y el hi-hat abierto tienen que estar a un volumen más alto que en el de los hi-hats cerrados. A un volumen más alto que en los hi-hats cerrados. Vamos a añadirle un reverb a este último hi-hats cerrado. Vamos a añadirle un reverb a este último hi-hats cerrado. Vamos a hacer alguna variación en estas partes, es decir, al final de cada dos compases, por ejemplo, o al final de cada cuatro compases. Aquí voy a añadir alguna... Voy a quitar esto, por ejemplo, y voy a quitar el kick. Vamos a hacer también alguna variación aquí, por ejemplo, damos clic aquí, make unique y nos hace un patrón que es igual, es decir, nos lo duplica, y aquí podemos hacer alguna variación en esta última parte, por ejemplo, una pequeña variación en la percusión. Vamos a cambiar el note velocity para que tenga más volumen la nota en esta parte. Vamos a escuchar esto, entero. Y ya tendríamos más o menos nuestra base de Tech House completada. Espero que os haya gustado este tutorial, si os ha servido podéis suscribiros al canal para no perderos ninguno de los próximos tutoriales, sample packs, canciones, etcétera, etcétera. Soy Juan Ber, y me despido, adiós.